¿Cómo será sostenible un acuerdo que cuente con base ciudadana, que cuente con un respaldo importante de los colombianos? Más que creatividad jurídica, repito, lo que necesitamos es convocar al ciudadano, a la población. Es eso lo que da verdadera legitimidad y es eso lo que da sostenibilidad jurídica. Creemos que el Congreso y la Corte Constitucional son instituciones claves para alcanzar la deseada seguridad jurídica. No podemos pretermitirlas. La Mesa de La Habana no tiene el poder de reformar por sí misma la Constitución. Sabemos que van a ser necesarias reformas constitucionales, eso va a ocurrir. El compromiso del Gobierno es promoverlas y convocar a los órganos competentes para lograrlo. Para que esté claro, en La Habana no se hará una Constitución en la sombra.